Emiliano De verdad lo que soy, se lo voy a dejar a Emiliano Porque si Emiliano... ¿Dónde está Emiliano? A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Levantá la mano? Decime hola Emiliano, para vos A ver que se te moque la cola Bien, tú sabes ¿Qué lo que pasa tanto bien crees? Y por un sonso de así Que no puedes pensar En esta confusión Toda en vida para comenzar La victoria con los que hacen el dolor ¿Quién sabes lo que es lo que haces en los cielos de Dios? ¿Y lo que haces en los cielos de Dios? ¿Quién es lo que haces en los cielos de Dios? ¿Quién es lo que haces en los cielos de Dios? ¿Quién es lo que haces en los cielos de Dios? Y si te caen en un beso, todo el Señor de tu vientre Si te caen en un beso, no te caen en un beso No vivas ni decir, no te caen en un amor No he lo que te caen en un beso Y si te caen en un beso hay un beso ¡Gracias! ¡Gracias!